¿Qué es Smart City e Innovaciones de Inacab? Me pregunté a mí mismo y les pregunto a ustedes, ¿cuántos podrían prescindir hoy día de la red inalámbrica? Probablemente ninguno. ¿Por qué esta red omnipresente que se encuentra disponible a todos los lugares donde vamos, las cafeterías, los hoteles, los aeros huertos, donde trabajamos, esta misma institución donde estudiamos, es algo que damos por sentado? Esperamos que esté allí, esperamos que esté disponible, ¿cierto? Y ese fenómeno trasciende aún más cuando ciudades enteras se abocan a implementar este tipo de tecnología en un área urbana gigantesca, llamada Smart City. ¿Por qué la red inalámbrica es importante para esto? No solo por los titulares que ya aparecen, sino porque las comunicaciones inalámbricas son uno de los pilares fundamentales de las ciudades inteligentes, porque permiten las comunicaciones de los dispositivos inteligentes que hacen uso de ellas, permiten que esos datos fluyan hacia una base de datos de Big Data que permita el procesamiento real y la entrega de algún tipo de información útil para las personas o para los negocios. Así que pensé, bueno, nosotros tuvimos una experiencia y hemos tenido una experiencia bastante interesante en torno a las redes inalámbricas y por eso decidí hablar sobre este tema. Permítanme conceptualizar. El tema de las redes inalámbricas no es nuevo en Inacar. Nosotros comenzamos por allá por el año 2004 a iluminar las sedes a nivel nacional. En 2007 se nos ocurrió que era una buena idea implementar un sistema de monitoreo que contara la cantidad de conexiones que se estaban haciendo y los usuarios. Porque de alguna manera intuíamos que esto iba a ser como una bola de nieve, esto que va creciendo conforme avanza el tiempo. Para el 2009, con los datos que habíamos obtenido desde el 2007, ya se nos evidenció que aproximadamente cada año se iba a duplicar el número de dispositivos conectados en nuestra infraestructura. Y como consecuencia directa de ello, intuimos que en algún momento la densidad de usuarios iba a ocasionar que las redes no funcionaran como era esperado. Como ustedes esperaban. Eso no es de extrañar porque nosotros, como somos la institución de educación más grande, también tenemos los problemas más grandes. Efectivamente, en 2010 colapsó. Empezamos a tener problemas de densidad de usuario, porque somos muchos, tratando de conectarnos al mismo dispositivo, y a su vez tuvimos un problema de interferencia. Porque como la tecnología se masifica, no es extraño ver que hay distintas redes inalámbricas aledañas a nuestros centros de estudio, las cuales interfieren con ellas. En 2010, entonces, dado este problema que se nos acaba de suscitar, definimos cuáles debían ser los elementos claves de un proyecto de redes inalámbricas. Primero, obviamente, que los dispositivos soportaran gran densidad de usuarios, muchos usuarios conectados al mismo tiempo. Que la red se pudiera gestionar inteligentemente, se pudiera adaptar, ¿cierto?, al comportamiento de los equipos inalámbricos aledaños. Que la red, además, tuviera una condicionante que es muy importante, que es el soporte de beamforming. Puede parecer una palabra extraña, pero eso tiene que ver cómo se adapta la señal respecto al dispositivo que la utiliza. Un notebook que está estacionado en una mesa probablemente no es un buen ejemplo, porque está quieto. Pero cuando uno habla de estos dispositivos, ¿cierto?, que lo toma, camina con él, lo da vuelta y lo cambia, la antena que está adentro también se reorienta conforme uno va caminando. La red debe ser capaz de responder correctamente a estos cambios para entregar un buen servicio. Nos interesaba la alta disponibilidad, la resiliencia, ¿cierto?, y la seguridad, claramente. Y también la facilidad de administración y gestión del servicio, para que pudiéramos monitorearlo y entregarlo correctamente. Y no menos importante, y quizá parte fundamental de la presentación, es la integración con los sistemas de información, ¿cierto?, porque la red inalámbrica no solo presta un servicio de conexión hacia algo, pero además es capaz de proporcionar información que es muy valiosa al usuario, que la administra. Con eso en mente, ¿cierto?, en el 2010 invitamos a los líderes de la industria a participar de un piloto en dos de nuestras sedes que tenían manifiestos problemas como los que les acabo de mencionar. La idea era que cumplieran con todos los requisitos que ya les habíamos indicado y porque el piloto, bueno, muy a la manera nuestra, aprender haciendo, ¿cierto?, les pedimos que demostraran las capacidades que les estábamos solicitando. Medimos todos los parámetros y nos focalizamos principalmente en tres, tiempos de respuesta, tasa de transferencia y pérdida de paquete. ¿Por qué esos tres? Porque son los que ustedes perciben como nivel de servicio, ¿cierto? Mientras mejor es el tiempo de respuesta, más rápido anda. Mientras más alta la tasa de transferencia, más rápido nos llegue el video que estamos viendo. Mientras menor es la pérdida de paquete, menos tenemos que reconectarnos y retransmitir la información. De todos los operadores que participaron, nosotros seleccionamos a esa empresa que está allá abajo, Rukus Wireless, desconocida en ese minuto. Hoy día es uno de los líderes en el desarrollo de esta tecnología. Y si bien fue una apuesta, fue una muy buena apuesta en términos de solución. Posteriormente, en el 2011, llevamos a cabo el deploy, ¿cierto? La instalación de todo el equipamiento. Tomó bastante tiempo porque son bastantes sedes. Son alrededor de 400 equipos. Y durante el 2012 empezamos a habilitar las funciones de valor agregado de la tecnología que habíamos adquirido. Ya estábamos dando el servicio inalámbrico que todos estaban utilizando. Pero nosotros empezamos a activar cosas como la tolerancia a fallas. Es decir, que la red se autorrecomponga ante una completa pérdida de conectividad. Mientras tenga energía eléctrica, un access point va a poder conectarse el vecino, establecer la conexión y traficar el flujo de información que tiene, pese a no tener conexión a la red. Location Services, bastante útil. Eso permite saber dónde está el usuario respecto del access point. ¿Cierto? Antes de subir esta presentación, por ejemplo, estaba mirando justamente lo que he hecho en servicios en el smartphone y habían 61 conectados de nuestra institución aquí, en este recinto. Lo cual me alegra mucho porque viendo el volumen de la sala pareciera ser cercano al 50%. Uno podría darle otra mirada, a lo mejor están aburridos por eso están conectados. O la mirada correcta que es que siempre estamos conectados. También la segmentación. Esto es particularmente útil cuando yo tengo una red y ofrezco servicios a través de ella. Por ejemplo, en un retail, en un mall. El mall es dueño de la red, pero a través de esa red da servicio a sus clientes, los locatarios. Pero también puede entregar servicio de libre acceso a los clientes que van al mall, como un valor agregado. A eso se refiere la segmentación. La última frase, en letras, ¿cierto? Es traiga su propio dispositivo. Muy en poco de día uno va a trabajar con su propio dispositivo a la empresa y no utiliza el de la empresa. Por supuesto que habilitamos cosas de seguridad, como cortafuegos, denegación de servicios y ese tipo de cosas. Muy importante la seguridad. Cualquiera que haya visto nuestras cámaras de tráfico publicadas en un portal en Rusia se dará cuenta que es importante preocuparse de eso. Monitoreo y registro de los dispositivos. Efectivamente, nosotros estamos monitoreando todas las conexiones. Las estamos almacenando para propósitos de análisis, de comportamiento. Pero también podrían haber cosas útiles. Por ejemplo, si a alguno de ustedes les hurtaran su smartphone, nosotros podríamos decirles si se conectó en alguna sede y quién se conectó con su smartphone. Cosa que ya ha ocurrido. Eso es parte útil del registro de los eventos. Y, por supuesto, que nos integramos con el software de minería de datos. En términos simples, esto significa que toda esta información que nosotros capturamos de las redes inalámbricas, los usuarios, el lugar donde se conectaron, cuánto tiempo estuvieron, se cruza con la base de datos académica. Y permite obtener cruces de información bien interesantes respecto de las carreras, con respecto al uso de estos dispositivos. No se ve muy bien, pero esta es una vista de la información que presenta la tecnología, donde uno puede advertir, por ejemplo, los usuarios top en el uso. Cuánto están consumiendo, qué tipo de sistema operativo está conectado, la dirección MAC de la persona, la IP que se le entregó, la potencia de la señal que está recibiendo, etcétera, etcétera. Esa es información en tiempo real que permite gestionar la web. En función de esa información y de esa tecnología, uno puede inferir rápidamente que el rendimiento de la solución que implementamos es bastante alto. Si ustedes consideran el volumen que Inacap tiene en cuanto a conexiones. Esto, por ejemplo, es una curva de comportamiento en tiempo real de lo que ocurre a los días de la semana. Evidentemente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Domingo no hay nadie acá. Si se fijan, estamos soportando del orden de 30.000 conexiones PIC todos los días. Y acá abajo pueden ver los primeros 15 access points distribuidos a lo largo del país. Y notarán que hay algunos que están cerca de las 200 conexiones. Lo cual, de alguna manera, refleja que efectivamente la tecnología soporta la densidad de usuarios por la que estamos nosotros buscando. Los niveles de señal que ya se ven guardados históricamente nos permiten mantener una correcta operación de la red yendo a esos lugares donde los usuarios, ustedes, reciben una señal pobre a reforzarla. Acá está el tráfico de un usuario, por ejemplo, donde uno puede ver si efectivamente tiene pérdida de baquetes o retransmisiones o ese tipo de anomalías que deban ser corregidas. Esta gráfica muestra varios aspectos. En primer lugar, una historia hacia atrás en que veníamos con la tecnología tradicional. Acá está el punto de quiebre del 2010 donde empezamos a implementar y acá el 2012 donde entramos en marcha blanca directamente. La línea verde representa la solución que nosotros seleccionamos. Si ustedes se fijan, son alrededor de 600 access points los que hoy día están en operación para soportar la carga que hoy día INCAP tiene. Si nosotros hubiésemos optado por la tecnología tradicional, tendríamos que tener sobre 2.000 access points, lo cual es completamente inoperante y muy, muy caro. Se fijan que la tendencia es bastante más equilibrada, es mucho más plana. En cambio, en el otro es una tendencia de inversiones muy fuertes sostenidas en el tiempo, poco manejable. Esta otra curva muestra una realidad también interesante. Hoy día nosotros estamos cerca de los 180.000 dispositivos distintos que se conectan a nuestras redes, lo cual es un número enorme. Y si ustedes se fijan, el punto de quiebre ocurre más o menos en el 2012. Hasta antes de esa fecha eran más usuarios que dispositivos. Prácticamente un dispositivo por usuario. Y es claro porque hacia atrás no habían smartphones, tampoco estaban a precio muy exequible. Esto es básicamente notebooks y netbooks. Sin embargo, cuando se empiezan a masificar, se dispara enormemente esta curva. Y rápidamente nos damos cuenta que hoy día estamos cerca de 1.7 dispositivos por usuario. Lo que quiere decir que en un par de años más no es raro que ande cada persona con dos dispositivos conectados a la red. Lo que significa mayor demanda para la red. ¿Qué tipo de dispositivos? Bueno, Windows se mantiene parejito. ¿Se fijan? Del orden de los 55.000 dispositivos a lo largo del tiempo. No es de extrañar que Android sea la estrella, ¿cierto? Apunta un mercado bajo, medio, en términos de volumen. Y claramente la curva asciende justamente por la relación precio-calidad. En color lila está allá abajo iPhone. Por supuesto, apunta un segmento alto. Y no es respetable la cantidad de equipos que hoy día existen en el NACAP. Y más abajo, bueno, otros prácticamente inexistentes como Windows Phone y BlackBerry, que mencionaba mi colega anteriormente. Fue popular en su tiempo, pero ya no. Si uno empieza entonces a hacer minería de datos, ¿con qué se encuentra? Con cosas como esta. Uno puede saber la distribución respecto del género. La distribución por la jornada, donde hay más equipos conectados. Por supuesto que es la diurna. La distribución por institución, que también está alineada con efectivamente la distribución de alumnos por institución. Y si uno quiere profundizar aún más, puede llegar al nivel de las sedes y cada una de las áreas de estudio. Por ejemplo, allí se encuentra graficada la distribución particular de la sede de Apoquindo. Donde claramente se advierte que hotelería, gastronomía y turismo es quien la lleva. Y eso es claramente la orientación de las sedes. Y uno podría seguir bajando de niveles, pero no los voy a aburrir con estas estadísticas. Mi punto es que con la información que se adquiere a través de una red inalámbrica, sin necesidad de instalar nada en el dispositivo, ustedes pueden obtener información muy enriquecedora desde el punto de vista de administración de la institución para la cual están trabajando. Quisiera volver un poco atrás a esta diapositiva. Esta diapositiva es muy interesante porque justifica por qué llevamos los portales hacia los dispositivos móviles en algún punto específico del tiempo. Por acá la demanda no era clara. Y efectivamente nuestras aplicaciones vivían para computadores. Pero en un momento la demanda es tan alta que la institución no puede negarse a desarrollar y a migrar sus aplicaciones para que las puedan tener en los dispositivos móviles. Solo este tipo de información les permite darse cuenta que esa es la necesidad. Y además justificarla. Un ejemplo interno nuestro, por supuesto, pero aplicable a cualquier industria. ¿Qué resultado obtuvimos de esto? Bueno, que INACAP hoy día se encuentra con una red Wi-Fi preparada para cualquier estándar y funcionalidad propia de Smart City. Porque esas funcionalidades ya subyacen en nuestra red. Además hemos sido casos de éxito internacional. Nos han visitado muchos pares nuestros de la industria, de la educación, si es que puedo mencionarla como industria, para ver nuestra experiencia. No solo por el punto de vista de cómo operamos la infraestructura y cómo la explotamos, sino cómo le hemos dado un giro y un análisis a la información respecto de la educación. Que para nosotros es muy relevante, porque mal que mal es para lo cual trabajamos. Dicho esto, y como nuestra institución puede no ser un buen ejemplo de cómo ocupar las tecnologías de Smart City, me tomé la libertad de utilizar un video que vi hace muy poco, en una conferencia justamente de Smart City, que habla de cómo estas tecnologías se pueden utilizar a través del retail. No es raro que esto ocurra en Japón, no siempre. En Japón están las cosas más innovadoras. Fíjense cómo ella recibió una recomendación del retail. La compartió con sus amigas, con el social. Se fue al mall, estacionó y grabó la posición de su auto. ¿Cuántos nos hemos olvidado dónde dejamos el auto cuando vamos al mall? Ingresa automáticamente conectada a la red Wi-Fi del mall. El mall ya sabe quién es ella, la identificó. Avisa a las posibles personas que tienen su red de contactos, que está allí. Envía cupones con ofertas al retail, le interesa que vaya a una tienda. Sí, la persona físicamente está allí. Qué buen gancho. Es un bono de descuento. Estas tecnologías también, como la realidad aumentada, en que se toma una foto, ¿cierto?, de un determinado lugar, se hace el reconocimiento de la imagen, e inmediatamente se ponen avisos asociados al lugar donde uno está posicionado. Pago electrónico. Ventas cruzadas. Se está comprando un vestido, pero puede seleccionar otro artículo, un accesorio, dentro de la misma tienda de apartamentos, no físicamente donde está, y comprarlo, por supuesto. Ahí va a pagar. Usa su cupón de descuento que está en su smartphone. Por supuesto, avisa a sus amigas. Y se junten. Ahora bien, toda esta información, lo que compró, cuánto tiempo estuvo, dónde caminó, por qué tiendas permaneció más tiempo, la está recibiendo en tiempo real, a través del procesamiento de Big Data, el CEO de la tienda, y puede tomar decisiones respecto de lo que está ocurriendo allí. Eso, eso es Smart City. Es desarrollar aplicaciones que utilicen la tecnología que hoy día tenemos para conseguir resultados que a las personas les sean de utilidad. La imaginación, como decía el colega que presentó primero, está en cada uno de ustedes, en lo que sean capaces de inventar, respecto de los servicios que pueden explotar en una determinada red. Nosotros, por supuesto, no estamos abocados a esto, pero desde el punto de vista de la infraestructura, es cierto que no vamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.